y 12 el versículo 1 el salmista dice como el siervo que brama por las corrientes de las aguas dice así clama mi alma por ti oh Jehová cuando él habla estas palabras y yo cuando empiezo a investigar y ver dice que un siervo un pequeño venado que corre que corre y empieza a sudar dice cuando hay mucho calor empieza a sudar y cuando empieza a sudar este pequeño siervo su vida está en peligro porque porque corre el olor dice el olor de ese pequeño siervo empieza a correr por todos lados y es presta fácil dice por eso el siervo anhela encontrar un pozo una corriente de agua donde él puede meterse y lavarse ese sudor y salir otra vez y está fuera de peligro y por eso el salmista dice como el siervo que anhela encontrar un pozo de agua así señor mi alma está clamando quiere conocer más de ti cuando nosotros entendemos nuestra identidad como cristiano y entendemos que somos salvos por gracia se despierta un anhelo un gozo en el corazón amamos las cosas de nosotros no nos quedamos en casa cada domingo tenemos que estar presentes en la casa del señor cuando hablamos de la palabra doctrina esta palabra doctrina en pocas palabras significa enseñanza nosotros hermanos tenemos un principio nosotros aprendimos desde pequeño la palabra del señor y gracias al señor gracias a su palabra nosotros seguimos de pie pero como vimos en el segundo mensaje hermanos hay muchos que han salido de nosotros pero la palabra dijo nunca fueron de nosotros ese es el peligro estamos tratando en este estudio leer más la biblia para que entendamos en que nuestra doctrina es bíblica y no una doctrina de conocimiento humano nunca podemos decir porque eres evangélico porque tú eres salvo tal vez no tenemos base bíblico y decimos saber o mencionamos ayer mejor no digo que voy a la iglesia así no me hacen tantas preguntas pero cuando nosotros entendemos hermanos que hay un principio hay un por qué el señor nos ha salvado y cuando leemos la palabra la palabra se nos presenta porque somos salvos y estamos bendecidos y por eso vamos a seguir leyendo la biblia dice al seguir estudiando este tema hay un hay una obra dice extensa de parte de dios todo lo que hemos aprendido hermanos en este tema es obra de dios nada lo hemos hecho nosotros hermanos con nuestras propias manos nada hemos hecho como el himno que acabamos de cantar y eso mencioné ayer en la noche creo ahí donde mencioné que el señor ya probó su amor en nosotros el señor ya cumplió su propósito su misión pero él está esperando algo de nosotros no estar aquí hermanos sólo por trabajar sino que tenemos también esa misión de trabajar y servir al señor y dice nos enfocaremos en la condición e importancia de nuestra salvación en nuestra última conferencia en este último mensaje nos vamos a enfocar en estos puntos muy importantes en la condición y la importancia de nuestra salvación la condición para obtener la salvación hermanos como número uno hay una condición para ser salvos o para obtener la salvación la palabra creer aparece más 240 veces en el nuevo testamento en el nuevo testamento en el nuevo testamento siempre el señor habla el señor jesús el que cree tendrá vida eterna el que cree en el hijo de dios que dice ahí el señor le dará la potestad de ser hecho hijo de dios hay una palabra creer que el señor menciona y eso dice aparece 240 veces en el nuevo testamento la palabra fe es casi parecido a la palabra creer que viene de la misma raíz en el griego y aparece más de 240 veces en la biblia aproximadamente 200 textos presentan la palabra fe y el acto de creer pero muchas veces hermanos dejamos al olvido la palabra del señor muchas veces tratamos de llevar una vida espiritual con mente humana con conocimiento humano por eso a veces se nos pregunta algo a veces no sabemos qué responder pero la palabra nos da la respuesta al estudiar este tema hermanos hay textos muy conocidos que hablan sobre nuestra identidad como hijos de dios si ustedes estuvieron conmigo ahí en el donde leímos la lectura bíblica los invito ahí hermanos a leer san juan capítulo 1 san juan capítulo 1 el versículo 12 y el versículo 13 si están ahí conmigo vamos a leer la palabra del señor así vamos a ir meditando la palabra del señor es bastante interesante hermanos lo que estamos viendo aquí en la palabra del señor san juan capítulo 1 el versículo 12 y el versículo 13 me confirman con un amén hermanos amén leamos dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios amén hermanos aquí hay algo interesante a veces cometemos el error de decir que tenemos conocimiento de dios conocimiento de dios sí pero miren hermanos hay muchos que todavía no han aceptado a cristo como su salvador a veces dicen no soy mala persona yo hago buenas obras yo ayudo a los pobres yo ayudo a las viudas y tengo buenas obras no soy mala persona y yo sé que el señor pues me está viendo lo que hago pero hemos visto hermanos que la salvación no se logra por las obras que hacemos la salvación no podemos obtener por tan buenos que somos podemos decir pues no es necesario que yo acepte a cristo soy buena persona yo cuando veo el libro de génesis cuando habla y sobre la creación el señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza varón y hembra dios los creó entonces ahí aparece una palabra que nosotros somos creación de dios pero nunca dijo que somos hijos de dios ahí aparece una palabra que somos creación de dios fuimos creados por dios pero ahora hermanos cuando vemos el pasaje aquí de juan hay algo interesante que menciona nuestro señor jesucristo que habla aquí el versículo 12 dice en juan capítulo 1 el versículo 12 miren que dice hermanos dice más a todos los que recibieron y que dice a los que creen en su nombre sólo los que recibieron y sólo los que creyeron dice que pasó ahí les dio la potestad de ser hechos hijos de dios por eso hermanos yo mencioné ayer en la noche tú tienes que preguntar y calificar tu vida espiritual y preguntarte si el señor viene en esta noche estás seguro de que vas con el señor porque cometemos el error hermanos he visto este problema allá en guatemala suben unos niños a recibir cristo en el corazón y el pastor está parado así llega en los niños y él dice quieren aceptar a cristo si queremos aceptar a cristo muy bien les hago una pregunta quien murió por sus pecados y un niño quedó viendo y dice adán dijo y el pastor preguntó al segundo quien murió por tu pecado adán dijo el otro y dijo el pastor miren niños yo los amo y el señor les digo que el señor los ama también pero no puedo hacer que ustedes acepten a cristo porque todavía no entienden por qué están aquí a veces muchos han venido al evangelio porque son amenazados por sus padres y dice si tú vas a ir a recibir a cristo hoy saliendo yo te compro unas papas fritas allá afuera y asunto arreglado y el niño por querer comer papas fritas vino a aceptar cristo en su corazón pero no entendió por qué lo hizo y se hizo joven creció y estaba en el evangelio pero de repente surge la pregunta en su corazón dice si viene el señor en esta noche tú vas con el señor y queda con la duda a ver siento que no estoy seguro ese es el peligro por eso mencioné ayer hay muchos que vienen al evangelio por el marido o por la esposa allá en Guatemala he escuchado esto y lo he visto a veces porque el muchacho tiene una buena camioneta tiene dinero con sus padres y la muchacha casi tiene recursos escasos con sus padres y la mamá le dice mira mija si quiere vamos a hablar con tal muchacho hasta yo te voy a apoyar cásate con él para que te vaya bien en la vida para que no vas a sufrir hambre y que dice la muchacha está bien mamá si tú me apoyas así pues busquemos manera que va a pasar y se va la muchacha con el que tiene una camioneta se casaron y ella llegó al evangelio ahora entendió por qué lo hizo no lo hizo por el dinero para que no muriera de hambre pero no entendió su propósito por la cual hizo a veces así llegamos al evangelio no entendemos por qué lo hacemos por eso cuando pasa el tiempo y surge la pregunta ¿será que estoy salvo? si el señor viene en esta noche o me sorprende la muerte ¿será que voy con el señor? esa es la pregunta que debemos de hacer por eso hermanos lo que he dicho a muchos si tú te sientes inseguro tú tienes que confirmar tu fe con el señor porque si tú estás inseguro te digo que no eres salvo porque tú no entiendes por qué eres cristiano por qué vienes a la iglesia y miren hermanos lo que dice la palabra el señor solo los que recibieron a Jesús solo los que creyeron dice el señor Dios y el hijo ha dado el derecho la potestad de ser hechos hijos de Dios yo puedo decir con autoridad y digo con la frente en alto yo digo yo declaro que soy hijo de Dios ¿por qué? porque he creído ¿por qué? porque he recibido al señor estoy confirmando y eso es lo que dice la biblia entiendo por qué y detrás de todo eso hay una responsabilidad que viene el señor dice cualquiera dice que quiere venir en pos de mí niégase a sí mismo y tome su cruz y me sigue saben hermanos cuando el señor Jesús escogió a los doce discípulos estaban en sus trabajos algunos eran carpinteros algunos eran este publicanos algunos eran este pescadores el señor dijo vengan pensaron dos tres veces dejar su trabajo no dejaron y siguieron al señor por eso al final dijeron y entonces nosotros que hemos dejado todo será que hay algo para nosotros esa es la pregunta de los discípulos pues el señor dijo pues ustedes ya tienen su recompensa pero miren hermanos los discípulos dejaron todo por seguir al señor había una vida de ellos antes dejaron todo y siguieron a Jesús ahora cuando nosotros venimos al evangelio que hemos dejado por el señor será que todavía no nos gusta las fiestas del mundo hay muchos cristianos celebran las fiestas patronales allá en nuestro pueblo allá se van aquí para ir a ver la fiesta voy a ir a ver la fiesta será que eso va todavía con nosotros a veces aquí cuando viene todo lo que celebra la gente la cultura de este país yo lo he visto a veces ya no va con nosotros a veces celebran aquí el Halloween a veces hay cristianos que visten a sus pequeños de diablitos y mandan a sus niños a pedir dulces y son cristianos será que demuestran su verdadera identidad han dejado todo por el señor no aún quieren todavía servir lo que hay afuera ese es el problema pero dice la palabra el señor los que han recibido y han creído el señor les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios entonces dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne entonces está presente aquí hermano y hermana estás aquí en la casa de Dios tú eres hijo de Dios hija de Dios ¿por qué? dice la Biblia que tú no eres voluntad de hombre tú no eres voluntad de sangre no fuiste engendrado con sangre ni con carne dice sino que fuiste engendrado dice por la voluntad de Dios ese es el propósito por la cual estamos aquí estamos hablando sobre la condición para obtener la salvación vayan ahí conmigo en Hechos capítulo 16 el verso 31 este pasaje es bastante conocido Hechos capítulo 16 el versículo 31 pueden leer ahí conmigo Hechos 16 el versículo 31 Hechos 16 31 me confirman con un amén hermanos ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa amén ¿cuál es la condición? el carcelero Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio fueron azotados fueron echados a la cárcel con el cepo en los pies y a medianoche Pablo y Silas estaban cantando y alabando estaban pasando en un momento muy difícil de su vida pero ellos conocían su identidad su propósito por la cual estaban predicando al Señor no porque Pablo fue encarcelado y dijo no pues hasta aquí yo dejo el Evangelio es tan sufrido mejor dejo de ser evangélico mejor dejo de seguir a Cristo Pablo dijo a Silas mira Silas lo siento mucho estamos aquí pero mira hagamos algo vamos a cantar al Señor cantemos que nos espera algo más especial si nos matan aquí pues que va a pasar ahí nos espera algo más mejor yo seguramente eso es lo que entiendo cuando Pablo tenía un gozo hermanos estando en la cárcel y dijo cantemos al Señor cantaron y todos los presos los oían dice la Biblia y también ellos empezaron a orar pero cuando ellos estaban orando que llegó ahí un terremoto y empiezo a sacudir toda la cárcel donde estaban y abrieron las puertas y las cadenas cayeron no salieron huyendo no salieron corriendo ahorita mira no hay nadie vamos a salir corriendo no tranquilo dijo Pablo nos quedemos aquí y el carcelero el que estaba cuidando la cárcel estaba él dice que sacó su espada estaba a punto de matarse y sale Pablo y dice momento tranquilo entonces estamos aquí nadie se ha ido y este hombre vio lo que ellos lo que pasó en ese instante y este hombre se puso de rodillas y dijo señores que debo de hacer para obtener la vida eterna dijo a ellos sencillo dijo Pablo y Silas cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa esa es la condición hermanos el creer no podemos ir a la cruz y colgarnos allá para recibir la salvación como hemos dicho no es así no porque yo vengo a la iglesia voy a dar unos dos mil tres mil de diezmo para que el Señor haga algo por mí no podemos comprar a Dios hermanos Dios no trabaja así pero lastimosamente en nuestra vida muchos cuando viene enfermedad dificultades de la vida aparecen en la iglesia aparece en las oraciones porque yo necesito de Dios y Dios dice solo tú me buscas cuando hay necesidad pero cuando te va bien te olvidas de mí la vida espiritual no es así tenemos que entender lo que dijo Pablo aquí a este hombre cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa la única condición que Dios pone para nosotros es creer pero si vemos más adelante ahí el Señor cree pero tú tienes que cargar la cruz que estés dispuesto a sufrir por Cristo estamos sufriendo por Cristo hermanos aquí tenemos plena libertad a veces yo digo a los hermanos de mi iglesia yo digo hermanos aquí tenemos buen carro tenemos buen trabajo hasta no nos hace falta nada pero aún así no queremos buscar a Dios cuantos cruzamos el desierto y pasamos allá muchos me han dado su testimonio y me han dicho a veces me he quedado tres cuatro días sin comida en el desierto y hoy he dicho al Señor Señor te prometo si me llevas a Estados Unidos te prometo servir te buscaré Señor daré todo por ti tres meses aquí y andan borrachos otra vez nos hemos olvidado del Señor es porque no hemos conocido al Señor que ha dado todo por nosotros pero debemos de ser como Pablo a él no le importó su circunstancia difícil el problema donde estaba él dice si me matan pues aquí estoy pero yo daré mi vida por el Señor ese es el verdadero hijo de Dios la condición que nos pone es creer que Jesucristo murió por nuestros pecados y así podemos ser salvos hemos aprendido que la salvación se recibe únicamente por medio de la fe solo por fe hermanos no podemos hacer otra cosa no podemos comprar a Dios y así ser salvos solo por medio de la fe número dos aspectos controvertidos en la actualidad cuando vemos hermanos hay una ola de enseñanzas que nos azota hermanos hay un gran peligro que viene estaba yo hablando con el hermano pastor pensamos por los niños los niños son los futuros de la iglesia pero si ustedes se dan cuenta hay mucha falsa enseñanza que los niños reciben en la escuela allá afuera en el teléfono en la internet hay mucha falsa información que reciben los niños y a veces nosotros no ponemos atención a eso pero hay algo que está influenciando satanás en medio de nosotros ahora por eso en las iglesias a veces los niños traen juguetes de diferentes colores como la bandera de los homosexuales están metidos dentro de nuestras iglesias y a veces no nos damos cuenta que eso es normal pero hay un mensaje que el mundo está transmitiendo en medio de nosotros pero no nos damos cuenta pero cuando vemos que somos diferentes al mundo entonces tenemos que despertar y pedir a Dios que él nos enseñe su voluntad es la elección condicional o incondicional hace aproximadamente dice cuatrocientos años cuando un hombre llamado Jacobo Arminio desarrolló su creencia en la predestinación condicional con la condición principal siendo la perseverancia de la persona y este es una salvación por obras este hombre se levanta hace años en el año aproximadamente cuatrocientos dice este hombre se levanta que es la salvación dice se puede obtener por obras pero se levanta dice una asociación o un concilio de pastores protestantes en el año mil seiscientos nueve y defendieron la fe y ellos dijeron esto es falso la salvación no se obtiene por obras sino que la salvación se obtiene solamente por la fe pero ese es el peligro ahora hermanos con tal de que hagas algo ya eres salvo con tal de que haces esto ya estás bien con el señor pero no es así hermanos nosotros no podemos comprar a Dios como mencioné no podemos hacer algo para que el señor nos viera algo buenas personas sino que simplemente es por la fe y la clase de vida que llevamos es posible ser salvos y dejar de serlo según hemos visto en el mensaje anterior no es posible en caso de personas que profesan conversión y después abandonan la fe existen dos posibilidades la una que vimos la persona es cristiana alejada de la comunión con Dios y Dios le disciplinará para corregir su falta según hebreos 12 6 ahí habla sobre la disciplina directa de Dios si yo soy salvo y si yo soy del señor pero de repente me confundo y me quedo en casa y digo pues ya no voy a la iglesia pero realmente he tenido un verdadero encuentro con el señor o tal vez mi carácter es lo que me dominó pues no me gustó el hermano allá me dijo unas cosas mejor me quedo aquí en casa solo por un hermano ya no viene a la casa pero tenga cuidado dice el señor que el señor dice al quien ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo eso es lo que dice hebreos 12 6 por eso tenga cuidado de esto a veces muchas veces somos hijos de Dios a veces hemos recibido un encuentro verdadero con el señor pero nos hemos quedado en casa estoy bien así yo ahorita veo mi iglesia transmiten todos los domingos mejor ya no voy a la iglesia aquí donde estoy aquí en Estados Unidos mejor voy al culto ahí con mis hermanos allá y se queda en casa en su sofá dice que está en el culto y tiene una iglesia cerca eso no está bien entendemos a los hermanos que no tienen una iglesia pero si hay una iglesia cerca de nosotros que es de nuestra doctrina tenemos que acudir tenemos que ir a la iglesia entregar nuestro cuerpo dice el apóstol Pablo como un cuerpo sacrificado santo agradable al señor eso es lo que quiere el señor de nosotros pero muchos han cometido el error yo voy al culto en mi casa ahí hay culto en mi casa yo voy en mi televisión y así estoy bien no eso no es suficiente hermanos pero esa es la triste realidad donde estamos ahora pero dice el señor tenga cuidado porque si tú eres hijo de Dios verdaderamente dice tenga cuidado porque el señor te puede disciplinar por eso muchos vienen a los pies del señor otra vez pidiendo perdón porque se les sorprendió una enfermedad o porque fueron al hospital y el doctor dijo tu enfermedad es incurable y que pasa mejor voy a la iglesia otra vez y voy a buscar ayuda tenga cuidado porque eso es lo que quiere el señor traerte de vuelta tienes que estar en casa tú no tienes que estar allá porque ahí ya no perteneces eso es lo que dice el señor si somos hijos de Dios por eso tenga cuidado por eso antes de tomar una decisión si alguien no te gustó de la iglesia y no quieres reconciliarte con el hermano y te vas así tomando esa decisión y te quedas en casa tenga cuidado porque el señor te puede traer pero ya con una enfermedad un hermano dice alguien perdió las dos manos hasta ahí se dio cuenta y cuando llega a la iglesia aplauden hermanos todos aplaudiendo y él así dando los puños porque ya no tiene manos y dedos de que nos sirve al señor cuando ya somos cholcos dice para que vamos a servir al señor si ya no traemos manos y muchas veces así volvemos al señor a veces volvemos al señor ya con una enfermedad por eso digo a los jóvenes cuando son jóvenes delen lo mejor de su vida al señor porque esa es la mejor etapa que podemos servir al señor podemos dormir dos horas tres horas y aguantamos hermanos pero si hablamos con un hermano ya avanzado de edad sesenta y cinco setenta años ya no es igual la energía que llevamos pero muchos hasta cuando en la vejez se levantan ahora si voy a servir al señor estando en la iglesia se enferma y regresa temprano a casa ya no hay gozo de servir al señor por eso cuando tú eres joven dale lo mejor de tu vida al señor dedica tiempo al señor así cuando ya vas a estar grande aunque ya solo te vas a dedicar orando pero sabes que en tu juventud diste lo mejor al señor eso es lo que quiere Dios de nosotros hermanos eso es para eso nos ha llamado el señor y dice la otra perspectiva dice la persona no se convirtió verdaderamente sino que dio la apariencia de ser cristiano por un tiempo y después y después regresó a su vida de antes les invito a leer ahí en hebreos capítulo 12 el versículo 7 si no estoy mal en adelante y vamos a leer la palabra del señor en hebreos capítulo 12 el versículo el versículo 8 hermanos ahí vamos a leer el versículo 8 miren hermanos que dice el versículo 8 hebreos capítulo 12 el versículo 8 pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos amén como le llaman en Canjoval hermanos a un hijo bastardo como le llaman hermanos como le llaman a un hijo bastardo en Canjoval como le llaman no hablan Canjoval hermanos como le llaman a un hijo bastardo el que el que nació pero saber quien es el papá allá en Cuatán le llamamos mitz le decimos mitz hay un pastor dice hay cristianos bastardos dentro de la iglesia dice y es cierto a veces solo aparentamos ser pero nunca fuimos hijos de Dios por eso muchos llegan conmigo y me preguntan pastor yo vengo a la iglesia sirvo al Señor veo que estoy bien con el Señor pero se me complica pierdo mi trabajo me enfrenté con esta situación me pasó esto dale gracias a Dios porque tal vez el Señor te quiere enseñar algo pero veo a esto es cristiano de nombre tiene dos mujeres tiene cinco carros tiene buen trabajo y le va bien y no le pasa nada mira hermano le digo tenga cuidado si tú eres hijo de Dios Dios te quiere enseñar algo si tú te estás portando mal el Señor te quiere enseñar algo y dale gracias a Dios por eso pero el que se deja sin disciplina dice la Biblia es un hijo bastardo no tiene papá nadie lo va a disciplinar ¿por qué? porque no tiene papá eso es lo que dice la Biblia el que se deja sin disciplina dice el cual entonces sois bastardos y no hijos eso es lo que dice la Biblia entonces cuando entiendo a veces me va bien en la vida y de repente el Señor quiere probar mi fe y yo digo Señor yo sé que tú me quieres enseñar algo eso es lo que he aprendido en mi vida a veces el Señor nos quiere enseñar algo hermanos la vida espiritual no todo es color de rosas muchos dicen ven al Evangelio para que dejas de sufrir mira ya no hay pobreza ya no hay problemas en el matrimonio ya no hay problemas aquí son los que predican la prosperidad pero en el Evangelio no es así en el Evangelio hermanos a veces Dios va a probar nuestra fe que tan cristianos somos por eso el apóstol Pedro dice somos probados como el oro y ahí si vamos a salir bien refinados es que somos cristianos de verdad pero si en el momento de la prueba nos vamos a quemar y vamos a salir como ceniza dice entonces no somos cristianos de verdad miren hermanos esto es lo que dice la palabra del Señor habrá algún otro requisito para obtener la salvación además de la fe según hemos visto anteriormente el único requisito bíblico es la fe y creer cualquier otro requerimiento realmente es menospreciar la obra y el regalo que Dios ha preparado y hará con nosotros si alguien se levanta y trae alguna otra enseñanza en medio de nosotros ten en mente y ten por seguro que eso no es obra de Dios vayan conmigo ahí en Romanos capítulo 2 el versículo 1 al versículo 4 vamos a leer estos 4 versículos hermanos y ya casi voy terminando hermanos porque el tiempo también no nos espera Romanos capítulo 2 el versículo 1 al 4 Romanos capítulo 2 el versículo 1 al versículo 4 Amén leamos hermanos dice por lo cual eres inexcusable oh hombre quienquiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad y piensas esto oh hombre tú que juzgas a los que que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias la riqueza de su benignidad paciencia y longaminidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios cualquiera dice que se revela contra la obra de Dios que pasa ahí dice la palabra atesorarás contra ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios estás acumulando la ira de Dios sobre tu vida no juzgues mejor enfócate en lo que Dios te ha llamado pero a veces cometemos el error de juzgar a alguien y no nos vemos en nosotros mismos pero que quiere el Señor debemos de ver nos mismos como estamos con el Señor y después ayudar a otros eso es lo que el Señor quiere la importancia de esta doctrina para la vida del cristiano cuando un pecador recibe a Jesucristo como su salvador probablemente no comprende ni el 5% de lo que hemos estudiado en estas tres prédicas hermanos cuando alguien recibe al Señor como su salvador ni el 5% comprende de lo que estamos viendo dice pero por la dirección del Espíritu Santo de la conversión según San Juan 16-13 al ir aprendiendo de la palabra de Dios crecerá su aprecio y agradecimiento hacia el Dios que nos compró con la sangre de su Hijo dice la palabra hermanos si nosotros nos enfocamos con el tiempo aprendiendo de la palabra de Dios dice que desperterá ese anhelo en nosotros y nosotros seremos agradecidos al Dios que nos compró con la sangre de su Hijo si llevamos años de ser evangélicos y ser salvos por el Señor debemos de tener un corazón agradecido con el Señor cada mañana que nos levantemos y le decimos gracias Señor porque tú me das vida pero sobre todo muchas gracias por mi salvación realmente Señor estoy muy dichoso de ser parte de tu familia pero ayúdame a no apartarme de tus caminos yo quiero permanecer como dice tu palabra seguimos hermanos y dice también aumentará dice su deseo de compartir el mensaje con otros la importancia de ser salvos hermanos es que despierta el anhelo de compartir a otros por eso si somos llamados y hemos creído verdaderamente en nuestra salvación que pasa dice que despierta el anhelo de compartir el mensaje de Dios con otros pero si no hay anhelos debemos de pedir al Señor preguntar al Señor porque Señor enséñame si tú me tienes preparado para algo si tú no me has llamado para evangelizar Señor enséñame pero yo quiero servirte yo quiero Señor hacer las cosas por agradecimiento haz las cosas por agradecimiento hermano no ves un ministerio por obligación no vengas a la iglesia por obligación pero lo que he visto a muchos jovencitos ahora que son de 15, 16, 17 años a veces son obligados de traerlos aquí en la iglesia a veces papá y mamá vamos a la iglesia a veces con mala cara llegan aquí en la iglesia y a veces si los grandes a veces están peleando en la casa salen peleados y vienen aquí a la iglesia será que vienen con gozo a exaltar y honrar el nombre del Señor no es que vienen con problemas pero dice la Biblia si tú eres salvo la importancia que tú debes entender es que tú debes de tener anhelo de buscar al Señor no buscar a Dios en medio de los problemas es buscar a Dios con un corazón agradecido si tú entiendes que el Señor murió por tus pecados sirve al Señor por gratitud hermanos eso es lo que nos queda hacer servir al Señor por gratitud Señor yo sé que no puedo pagarte algo Señor yo sé que no puedo hacer otra cosa pero más que mi cuerpo y mi vida te lo entrego en tus manos si me quieres usar algo si soy útil en tus manos Señor aquí está mi vida pide a Dios que Él tome el control de tu vida para que el Señor use tu vida grandemente y el Señor hará grandes cosas en tu vida según Apocalipsis 5.9 dice y toda la eternidad cantaremos todos la gloria de Él que con su sangre nos ha redimido para Dios con esa preciosa sangre fuimos redimidos para con el Señor que Dios nos ayude a imitar a Cristo porque somos embajadores de Él aquí en la tierra que Dios nos ayude hermanos a seguir adelante en conclusión pido a Dios que estas tres enseñanzas nos sirvan de herramienta para llevar un conocimiento bíblico acerca de nuestra doctrina fundamental ante la ola de doctrinas falsas que cada día surgen para engañar al pueblo de Dios pido a Dios por ustedes que Dios nos dé sabiduría que todo lo que hoy pudimos aprender y ayer sea una herramienta para nosotros para defender nuestra fe nuestra doctrina en la cual hemos creído nosotros los hijos de Dios debemos de estar convencidos al igual que el apóstol Pablo cuando expresó yo sé en quien he creído cuando Pablo fue arrestado y llevado delante de los magistrados Pablo dice ustedes no me pueden decir que voy a hacer yo sé dice Pablo en quien he creído eso es lo que debemos de expresar como hijos de Dios que nuestra fe esté firme en Jesucristo en nuestro Salvador y en sus enseñanzas Dios desea de nosotros verdaderos discípulos que están dispuestos a dar todo por el Señor por último les digo vivan una vida hermanos que agrada al Señor una vida de olor fragante delante del Señor de eso se goza el Señor con nosotros hermanos muchas gracias por la palabra del Señor si Dios nos da vida hermanos en otra oportunidad tal vez nos volvemos a ver y si no donde nos vamos a ver hermanos allá arriba allá hemos aprendido que somos dueños de una gran herencia que es incorruptible dice la Biblia eso es lo que aprendimos y por eso yo digo si el Señor viene aquí estamos preparados podemos decir al Señor que el Señor venga ¿por qué? porque el Señor su palabra está claro y nosotros y somos dichosos hermanos de escuchar el mensaje del Señor gracias hermanos por la palabra del Señor y que el Señor